Un taxista fue asesinado de balazos en el ejido Emiliano Zapata, ubicado en el municipio de Buenavista. Unos vecinos de la zona fueron los que hallaron a la víctima y enseguida llamaron a la policía para reportar la situación, según los datos brindados por fuentes policíacas a esta agencia de noticias. El hecho fue en una brecha que está a un lado de un canal de riego agrícola en las emediaciones del crucero que va de la tendencia de Felipe Carrillo Puerto a La Ruana. El vehículo de alquiler es uno de la línea Máquinas Rojas, un número económico 41 y placas de circulación 3772-LCX. O sea, llegadas al asunto, dijeron a este medio que el difunto yacía en los asientos traseros del coche. El perímetro fue acordonado por elementos de seguridad pública en apego a la cadena de custodia para evitar la contaminación de los posibles indicios. En tanto, los peritos y agentes investigadores de la Fiscalía Regional de Apatzingán hicieron la recolección de evidencias y realizaron varias entrevistas durante las pesquisas del caso del finado fue identificado por sus seres queridos como Víctor Hugo A. Al concluir las actuaciones, los expertos trasladaron al cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica necropcial de la ley. Informo para Red 113, Javier Magaña.